Pobre te jocote verde, pobre te jocote verde, sin querer se enamoró de una manzana, mal allá el que se enamora, mal allá el que se enamora, sin saber cosas de amor, pues se decepciona, pobre te jocote verde, pobre te jocote verde, y hoy que ya se maduró, se está muriendo, porque la ingrata manzana, porque la ingrata manzana, olvidando su dolor, a otro está queriendo Igual que hubo una creencia, igual que hubo una creencia, pero por falta de edad aquí me tienen, todo mal tiene remedio, todo mal tiene remedio, menos los males de amor que me lo pregunten Pobre te jocote verde, pobre te jocote verde, y hoy que ya se maduró se está muriendo, porque la ingrata manzana, porque la ingrata manzana, olvidando su dolor a otra está queriendo la ingrata manzana mirale ¡Añame muñeco! ¡Anda buscando! ¡Ánimo! ¡Ah! ¡Anda buscando la gente! ¡Mira! ¡Ay Dios! ¡No quiere! ¡Añame muñeco! ¡Ainame muñeco! ¡Anda buscando la gente! ¡La gente! ¡Feliz!